¡Suscríbete! El tren suburbano ya está como del Andrés ¡Miren! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Dani y ya llegamos aquí al YouTube Space ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, bien random, ¿no? ¡Bienvenidos! ¡Hola! Aquí enfrente, somos un grupo poquito más íntimo, entren en confianza ¡Hola! ¡Las plumas! ¡Van a jugar bingo! ¡Yuhuu! ¡Aquita! ¡Que lleguen todos! ¡Hola! ¿Qué tal? Todos con firmas, ¿cierto? Cuando los llenen, terminan, vienen y corren a nosotros y los primeros cinco que los llenen, van a llevar un premio ¿Listo? ¡Empiecen! ¡Los premios! 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 ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¡Los premios! ¡Los premios! ¡Gracias! ¡Los premios! ¡Sonstante! Bueno, bueno! Bueno, vale, vale. ¡Campoco, aun así! ¡Los premios! ¡A la buena Rice! ¡Nada MARCIA! ¡Nada MARCIA! Pues bien, viene. ¡Ya! Se vengan para cada uno. Yo pensé que me iban a regalar una colaboración, miren a quién nos encontramos, oye ¿cómo estás? Te gusto verlo por acá. Salud. Newt, ¿cómo van ahorita tus expectativas de este curso del Critter Day? Pues está padre, yo he aprendido muchas cosas, y nada, está muy cool. Está cool, ¿no? Sí, te estoy explicando como varias cosas como cuando hay un corazón en la putería, no salga. Las personas aquí todos hablamos, entonces por ahí un minutico por persona para que le diga a nuestra persona de qué se trata tu canal. Platicamos un poquito, muchas gracias a Cassandra y a Dani que nos invitaron. Traemos a Alex para que compartan todas las experiencias, tips, recomendaciones, consejos. Queremos que esta plática sea lo más natural, Alex. Empecemos con que nos cuentes. Ahora sí, pinches caras de mi miembro. A ver, les voy a dar chance de que me hagan otra pregunta más, pero les voy a así contestar como se debe, sin medias tintas. Ahora sí suben sus pinches celulares, ¿verdad culero? Está bien. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy... O sea, aprendizuras que vimos con Alex aquí, que le sacaron mucho, mucho provecho. Como les decía, no vamos a tener mucho. Estuvo muy interesante, muy padre, porque estuvo Alex Montiel, quien es uno de los grandes creadores de aquí, y pues bueno, hermano de Gore de Tomorrow, y nos dio como así muchos tips, tácticas, consejos, de cómo de alguna manera sobrellevar esto de YouTube, que es una pasión para mí, que lo amo, y gracias por estar aquí, y no olvides suscribirte. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, feliz, contenta. Sexy, sensual, eh, santa. Ya, ya tenía rato que no todo el día de hoy. Ya sé cuánto, como medio año ya, con manches, ha vivido todas mis etapas, me ha visto todas mis etapas aquí en Gedani, cuando era santa, cuando era puta, cuando... De todo, amigos, amigos en todo. Cuando he llorado, cuando he reído, de todo. Qué chido, que nos volvemos aquí. Le quiero un besito. Gracias. Creo que va a estar Mario Bautista, dicen que sí, la verdad es que no tengo idea, pero seguimos aquí en la fiesta del Pop Up Space de YouTube. Estoy muy contento. Gracias, Chihuahua. Gracias por apoyarme. Vosotros no me han sido videos que están siguiendolos en el gris. Nosotros que clients traducimos caminos en gafas en gafas en gafas en gafas y반quedades. Les voy a llorar los ngafas en gafas en gafas en gafas en gafas en gafas. Que nos todos conscientes, vamos a decir, vamos a fijar, vamos a decir, vamos a leer. Al final contigo no quisieras quedar, así es que soy tu debilidad Yo sé bien, esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés conmigo